El programa número uno de la mañana. Bueno, es broma. Esto es La Pijama en Digital 1029. Digital 1029. Vámonos, señores, en este momento con la sección en la cual usted comparte su buena noticia, en la cual el día de hoy le embarga esa buena noticia. Así es. ¿Ok? Bueno, gracias a la gente que está comunicándose vía Facebook y vía Twitter a esta hora de la mañana. Buenos días, vamos a pasar con llamados al aire. ¿Qué dice el público? Bueno. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Xochitl. ¿Qué onda, Xochitl? ¿Cuál es tu buena noticia? Que ya faltan 15 días para salir de vacaciones. Qué bueno, mi amor. ¿En qué primaria estás? No, ¿cómo que primaria? Bueno, ¿en qué internado trabajas? ¿En qué telesecundaria estás cursando? Trabajo en un juzgado. Ah, bueno, tú dices vacaciones, pero de la chamba, ¿no? ¿Están todas en la escuela? Sí, no, del trabajo. Ah, en un juzgado. Ok. Ahí en ese juzgado, ¿cuántas oficinas tienes que barrer y trapear? ¿Qué le iba a decir? Soy secretaria. Secregata. Secregata, así es. Ok. ¿Qué es feo? Mira, ahí el que, ahí si no es el magistrado, todos son gatos. Sí. Ok. Ahí si no es el magistrado y si no es el juez o la fiscal, todos son gatos. Todos son gatos. Cuídate mucho. Igualmente. Ándale. Así como nosotros también somos gatos. Mientras no somos programadores o directores, somos unos mil gatos. Somos unos mil gatos. Somos gatos, todos aquí somos gatos. Bueno. Querido. ¿Qué onda? ¿Quién habla? Somos unos gatitos de porcelana. Bueno, pero somos gatos de Angora. De Angora. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Cristian. ¿Qué onda, Cristian? ¿No había nombres de niño cuando naciste o qué? Eh, no. Cristian, güey. Me dan ganas de que pongas una estética o un negocio de uñas. Y que se llame Cristian Unisex. Cristian Nights. Cristian Nights. Que se llame de, o sea, de, comilla, Cristian. Qué rico una comilla corrida. Esa es comida. Comida corrida. Ya sabes, ¿qué onda, Cristian? ¿Cuál es tu buena noticia? Que hoy empiezo de mi nuevo trabajo. Oye, ¿y de qué chofer, de qué camión vas a manejar o qué onda? De la ruta 35, güey. Ruta 35. ¿Ese a dónde va la ruta 35? Acá por Valladolid y el centro. Pero hermosas. ¿En serio realmente vas de Show Feast o no? No, no, no. Trabajar en una agencia de autos. Ah, oye, yo ando consiguiendo una camioneta, güey. No habrá forma de que me la puedas financiar sin enganche y que no pase de dos mil pesos la mensualidad. Mira, mira, bien fácil. Acá 30 años. Tanto el monstruo como yo queremos... A 30 años. 30 años, no, no, a lo mejor no, güey. Mejor quieran ir en camión. Oye, imagínate, el monstruo y yo queremos una camioneta para ya mover a nuestros niños sin bronca. Sí. Queremos, no queremos dar enganche porque no lo tenemos. No, no hay. Queremos que no tenga anualidad. Sí, una anualidad. Y que las mensualidades queden de mil quinientos bolas. Y que la camioneta cueste más de quinientos mil pesos. Sí, más de medio millón. ¿Cómo le hacemos? Ahí como quedaría nuestro plan. ¿A cuántos años? A unos 30 como ni cuando oí. Y ni a 30, güey. Si le queremos pagar a mil quinientos por mes. Ah, eso sí. Eso sí, que nos regalen placas y tenencia gratis. Y que el seguro vaya gratis cinco años. Sí. Lo que dure el plazo que venga gratis el seguro. ¿Cómo le hacemos? Todo se puede, todo se puede. Todo se puede. Nomás traiga la escritura de su casa. Todo se puede. Exactamente. Ya saco, pero pues si tienes muchas ganas a tu nuevo empleo, mucha suerte y éxito y que ganes muchos dineros. Vas a ir de vendedor, ¿verdad? Es correcto. Ojalá vendas muchos carros. Sí, porque vaya, las convenciones son muy buenas. Así es. Cuídate, viejo. Un abrazo. Igualmente, cuídense. Vale, bye. Saludos a todos los vendedores de coches. Saludos a todos a los vendedores en general de coches, de seguros, de cualquier tipo de ventas. Saludos. De enciclopedia. Que ya no les llaman vendedores, ahora les llaman ejecutivo de ventas. Sigue siendo un mugroso gato. Es un vendedor, men. Sí, men. Pero le, pero escucha bonito el ejecutivo, llegas. Oiga, mi tarjeta. Ejecutivo de ventas. Eh, qué bonito. Y luego dices, pásame oficina. Y es un méndigo cubículo, güey. Un espacio de uno por uno. De uno por uno, dividido por unos cartones. Bueno, más o menos como los que están aquí. Hola. Diez minutos a las ocho de la mañana. Diez y serán las ocho. Que no se les haga tarde. Y si ya se les hizo tarde, pues ya no vaya a trabajar. Regrésese. Ah, me hubieras dicho. Me hubiera quedado en la casa. Me hubieras quedado en la casa. Saludos. Gracias por escucharnos a toda la gente que va en su automóvil también. Gracias. Bueno. Bueno. Sí. Sí, para darme una buena noticia. Simón, ¿cuál es? Que hoy acaban las campañas políticas. Claro que sí. Eso es mi... Bueno, sí, no. Sí, porque obviamente ya se acaba un poquito lo saturado de la promoción. Lo malo es que, pues, ¿quién me va a dar de comer ahora, güey? ¿Quién nos va a hacer reír ahora? No, pues sí. Y en la pacoteca abajo de las encuestas, pues. ¿Quién nos va a hacer reír ahora? Como ayer dijo Cuadri que si él hubiera comenzado antes su campaña, hubiera ganado. Ya, el bato ya se resignó. Digo, creo que se había resignado desde que empezó, pero ayer dijo que si le hubieran dado un mes más, pudo haber elevado ahí los puntos en la encuesta. No, a lo mejor sí le contestaban las preguntas. Pues sí, pero bueno. Pero él está con peje. Dijo que él le va a estar con el peje. Ya está, hermano. Gracias. Por cierto, más al rato viene mi compadre, el ingeniero Abel Guerra, hablando de... Buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. Roberto. ¿Qué pasó, mi estimado Beto? ¿Cuál es tu buena noticia? Hola. Que llevo a mi hijo a la escuela porque le van a entregar un diploma por tercer lugar. Qué bueno. Güey, yo no iría, güey, por un tercer lugar. Está bien, tercer lugar. No, no manches, monstruo. Si no es el primer lugar, no tienes caso que vayas y te pares. Al final de cuentas eres un perdedor, güey. No tienes que ir a pararte. Es una niña, güey. Es por ejemplo, a ver, cuando México quede en tercer lugar. Bueno, no, pero si algún lugar... No es una niña. No, pero en tercer lugar no, monstruo. El día que tengas hijos, a ver si... No voy a ir, güey. No, le digo a mi chavaco. O sea, o sea el primer lugar, güey, o no voy. Así de fácil y sencillo. Pero bueno. Muchas felicidades a tu niña, güey. Oye, bueno, hay que ver también de qué es el lugar. ¿Ese lugar de qué? De aprovechamiento escolar. ¿Qué es eso? De dinamérica. Es porque tiene un lugar sacado en el décimo lugar. ¿Sabías que yo tengo el primer lugar en dramática? Yo tengo el primer lugar en el sello que se comió más tortos de jamón. No, pero eso no cuenta. Eso es un reto de los Guinness. Oye, ya está, hermano. Pues felicidades a tu niña. Tercer lugar en el diploma. Vale, gracias. ¿A dónde la vas a llevar a comer? Pues yo creo que Argentina, aquí, así. Un lugar muy elitista. Pues sí, para el tercer lugar se merece algo. Como eso. Se merece unos tacos. Unos tacos. Salsón, salsón. Ya está, buen día. Suerte, felicidades. No, sí tienes razón. Independientemente del lugar, este, es muy bonito que te entreguen un diploma. Se ve muy mal ya en tu casa cuando diga tercer lugar, güey. Pero, pero pues igual hoy con la tecnología lo puedes, este, modificar, ¿no? Ya con eso de las computadoras le pueden ahí poner el primer lugar. Bórrale el tercero y ponen el primer lugar. Bueno. Bueno. Hola. Hola, vosotros. Popeye. ¿Qué onda? Habla el Bubu 102.9. ¿Qué pasa, Bubu? ¿Siempre hablas así, güey, o no? ¿Finges? No, así hablo, es que vengo medio dormido y ando mormado por el mini split que tengo en la casa de tres toneladas. Uh, creo que eso te lo está tirando a ti, monstruo. Al momento que dejo mini split de tercer, de tres toneladas, siento que te la está tirando a ti. Nada, no, para nada. Oye, hablo para darme buena noticia. Sí. Es que ahorita venía en el metro y le viene dando una rimón a una morra bien buena. ¿No se dio cuenta la muchacha? No, no se dio cuenta. No, pues no sintió nada. No, pues no. ¿Qué siente? ¿No traes con qué? Nada. Lo bueno que entonces bajaron, empezó a poner el celular y empezó a vibrar. Y ya fue cuando dijo, ajá, qué onda. Dicen, dicen, Bubu. Yo siempre he querido hacer eso, pero apenas me acerco, este, uno, estoy de retirado al metro y ya me la están haciendo de bronca. Dicen, oiga, señor, ¿puede quitar su bronca? Ay, señor monstruo, ¿qué se siente? Sí, es en serio. A mí me consta porque le dicen, oiga, señor monstruo, ¿puede quitar su panza, por favor? Me estás robando. Digo, no es panza. Oye, Bubu, pero bueno, si la muchacha no sintió nada es porque dicen por ahí que te dicen a ti el irlandés, el irlandés. ¿Por qué? ¿Por qué el irlandés? Ah, te digo fuera del aire. Es que dicen que los irlandeses... Ah, como los chicos. Igual como los asiáticos. ¡Sábales, ya está, Bubu, llégale! No dijiste nada, güey. ¿Qué? Invítame a jugar fútbol. Pues si no tenemos, ¿contra quién? Que por sí, sí, sí. La semana pasada no pude ir porque el metro ya acaba bien. A mí me preocupaba, güey. ¿Qué te dije? No, hombre, ayer mientras el monstruo lustraba sus tachones, sus tachones pepesa, me estaba diciendo que aquí iba a pasar con el Bubu. No, es que teníamos partido el viernes, pero la gente de Radio México se rajó porque no podían pagar el campo. No quieren pagar 30 pesos. No pueden pagar 30 bolas porque se quedarían sin sueldo. Entonces... Dijeron que se podían pagar con termos y les dijimos que no. Que no podíamos. Dijeron... Bueno, juegan mi mitad. Chéquate, chéquate hasta dónde llegaron los señores. Dijeron, no podemos jugar, pero mira, como no tenemos lana, no hay bronca. Nosotros agarramos las unidades y las agarramos de transporte y los llevamos. Y así, de esa forma, les pagamos. Se rajaron los de Radio México. Bueno, ese día últimamente me pegué mucho en la ingle. Me acalambré. Ok, ya está, Bubu, ya, llégale. Órale, bye. Bueno, vámonos, señores. Ahí está. Sí, pues si algún equipo se quiere poner contra nosotros, a ver quién... Tengo ganas de venganza, tengo sed de venganza, monstruo. De vengarme, a ver con quién, porque esos nueve goles que nos metieron... Hay que dárselos a alguien. A alguien, meterle nueve goles también. Bueno, regresamos con más, señores. Buenos días. Viene más adelante las complacencias y la competencia. Y al parecer el Top 9 se va a tener que posponer para el día de mañana. Así que no le cambien, por favor. Por la mañana. ¿Escuchas la pijama? Más cerca de ti. Más cerca de ti.